¿No tiene ningún sobrino para traer usted? Tengo cinco sobrinos, los traigo a todos. No, pues no los traiga, no los traiga. Los míos se portan muy bien, muy bien son mis niños. Vamos a ver la programación del fin de semana, perdón, del día de mañana jueves, que se va a jugar lo que se suspendió el día sábado por las intensas lluvias, en el caso de damas, entonces se va a jugar el día de mañana. Vamos a ver cómo está la programación. León Tenis va a recibir por la fecha número 2 a Tucumán Raik-Vivé, partidos que se van a jugar a las 16 y 30 horas. Tucumán Raik-Vivé recibirá en la cancha de agua a La Querencia. En el caso de San Martín Rojo va a jugar en la cancha número 1 de San Martín, recibirá a Natación y Gimnasia. Universitario Azul jugará con Guirapuca en su cancha y Jockey Club Bordeaux va a recibir a los Tarcos Rojos. Partidos que se van a jugar a las 16 y 30 horas del día de mañana jueves. Vamos a ver la programación que sigue, que es en el caso del campeonato anual de damas B. Recuerdo que son partidos del campeonato anual, la segunda fecha. Vamos a ver la placa siguiente. Damas B, ahí está. Tucumán Raik-Vivé va a jugar con Universitario Gris en la cancha de Tucumán Raik-Vivé Agua. Partido que se va a jugar a las 19 y 45 horas. Atlético A recibirá a Tucumán Raik-Vivé, mientras que Villa Mitra en la ciudad de Tafibiejo recibirá Monteros Vole. San Martín Blanco jugará con Lince Raik-Vivé Club en la cancha 2 de San Martín, la cancha nuevita que está estrenando San Martín desde marzo. Y en el caso de natación y gimnasia recibirá en la cancha de agua a Cardenales. Partidos todos 16 y 30 horas, que es el horario de primera división, salvo el primero, que es el de Tucumán Raik-Vivé, que va a recibir a Universitario Gris a las 19 y 45 horas. Con eso completamos. ¿Con eso completamos? Con eso completamos todo el día de mañana. Onda rapera hoy, reina. Sí, onda... Sí, sí, cargo. ¿Por eso onda rapera? Está bueno, trapera. ¿Está trapera? Bueno, usted tiene onda trapera. No sé que es el trapera. Ah, eso yo no sé que es el trap. El trap es como el rap, algo así. Sí, sí, sí. Si así se supiera el aporte. Sí, este es su pantalón. Cargo se llaman, los pantalones que tienen los bolsillos que son anchos. Sí. En este caso es engomado. Un saludo para la gente de Aries que nos viste siempre. Bueno, ahí está, el pie perfecto. Entonces, los agradecimientos y el esponsoreo para la reina. Claro que sí. Si Luciana viste la ropa de Aries Tucumán, ya sabes, si querés vestirte como ella, tenés que dirigir. El estero 385. Allí vas a encontrar el pantalón cargo engomado, también el corset negro. Ideal para usar este fin de semana, también fin de semana largo. Así que ya sabes, si estás buscando vestirte, dirigite a Aries Tucumán, Santiago del Estero 385. 11-28. Y ahí está. Y qué look tiene Paz. Sí. Llega. Ahora que vamos a mentir, ¿no? Y además... Agradecimientos a Biglos Joyas, Mendoza 648, Galería del Centro Local 10. ¿Tenían un saludito? Sí, por supuesto. Hoy es el día del operador de radio, así que saludamos a nuestro amigo Guille Páez, que es nuestro operador. Y Osvaldo. Y Osvaldo, su hermano. Claro, hoy es el día del operador de radio. Es una belleza gemelo. Sí, desde 2019 se celebra cada 24 de mayo en conmemoración de la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que inventó Samuel Morse en 1848. Así que por eso hoy se conmemora el día del operador de radio. Y le mandamos un beso a Guille Páez, que está acá en el control, realizando... ¿Este es Guille o el duplicado? Él es Guille. Es Guille, es Guille. Osvaldo es igual, son iguales. Sí, ahí está. Bueno, un abrazo para todos los operadores de radio, especialmente los que trabajan con nosotros, al Polo, que además el locutor opera. Vi una foto del Polo ayer. Sí. En las redes, saludando a la reina por su cumple. ¿Qué tengo, Gonzalo? Mensajes, está Ezequiel Paz.